Dios sea quien bendice su paz y les provee de paz, sabiduría y bendiciones, felicidades en su día. Madres luchadoras y entusiastas, fuertes y valerosas, gracias. Les saluda el alumno de tercer grado, Hillary Jiménez Ortiz David, de la Escuela Rosa Gassi Baringwell School. Eres la mejor mami del universo y te quiero un montón. Es un placer, pero ver sonreír a mi madre es el mayor de todos. Mamá, hoy tienes que ser muy feliz y no valen excusas, felicidades. Una madre es el impulso que permite a un ser humano lograr lo imposible, gracias Miss. Mi mamá es mi amiga, mi guerrera, en lo que puedo confiar en las buenas y las malas. Con usted triste, feliz. Mamá, tú mereces todo y un poquito más. ¡Feliz día de la madre! Madre, solo hay una hita guapa como tú ninguna. Mamá, gracias por darme lo que nunca nadie podrá darme jamás. Tus palabras sinceras y tu amor incondicional. En este día tan especial, los alumnos de tercer grado, nos hemos tomado un tiempo para dedicarles un mensaje lleno de amor. ¡Feliz día, Madre Bellas! ¡Feliz día, Madre Bellas! Gracias.